Damas y caballeros, esta noche se juega el Clásico Real Madrid contra FC Barcelona. Se puede decidir la Liga. ¿Qué pasa, manes? Yo soy Lovio23, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo Foot Draft. Hacía muchísimo que no subía un Foot Draft. Si quieres que haga más Foot Drafts, simplemente déjame un pulgar arriba, suscríbete y no olvides de comentarme abajo cuál crees tú que será el resultado de esta noche en el Clásico. Venga, quiero ver vuestros pronósticos, que todo el mundo se moje, que luego lleguen. No, no, es que yo ya sabía que iba a ganar tal. No, no, déjalo escrito y que yo lo vea. Pongo que alguno dirá, ¿por qué vas con la camiseta del Betis, hermano, si vas a hablar del Real Madrid o del Barça? Ponte una de esas dos. Sí, lo iba a hacer, pero es que tenía esta aquí y dije, bueno, ¿para qué voy a abrir el armario pudiendo pillar esta del Betis? ¿Sabes lo que te digo? Además así, mando un abrazo a mis hermanos béticos, que están jodidos esta semana por culpa de que los eliminaron de la Copa del Rey. Pero bueno, ánimo y bueno, también ánimo a todos los valencianistas, que con Marcelino, ¿eh? Que lo queréis echar y mira, final de Copa del Rey. Os explico muy rápidamente en qué se va a basar este footdraft. Evidentemente intentaremos conseguir la mayor valoración posible. Creo que el récord ahora mismo está en 193. Hombre, es difícil, es muy difícil hacer eso. Pero tendremos un pequeño hándicap. Siempre que nos salga un jugador de Real Madrid o FC Barcelona, tendremos que escogerlo. Es sencillo, imaginaos en el lateral derecho que me salen, pues yo que sé, cuatro super tochos con iconos y la hostia. Y el quinto es Carvajal, que es el peor de todos. Pues tengo que coger a Carvajal, ¿vale? O si es Semedo, pues a Semedo. Y en caso de que me salga uno del Madrid o uno del Barça, pues ahí puedo escoger yo, ¿vale? Eso vamos a dejármelo a mí un poquitín para que me sea sencillo. O sea, que el hándicap es siempre que salga algo de Real Madrid o de Barça. O sea, cogerlo y, bueno, a su vez intentar la mayor valoración posible. Luego a lo mejor en Twitch me animo y juego este footdrap. Así que si quieres seguirme en Twitch, que lo tienes abajo, pues es donde estoy jugando footyoros y todo. O sea, todos los directos están yendo en Twitch. Aparte tienes mi Instagram, Twitter y todo. Sin más, no me enrollo, vamos con el footdrap. A ver si me acuerdo cómo se hacía esto, que hace mucho que no lo hago. Bueno, veamos cuáles nos ofrece. La de 5 defensas no la quiero. Esta no me gusta mucho. 4-4-2 en línea. Bueno, 4-4-1-1 me seduce. 5-3-2 y 4-3-3 ofensivo. Bueno, yo creo que vamos a ir con un 4-3-3 ofensivo. Venga, vamos a ver qué nos da. Por favor, dame algo tocho ya. Vale, aquí hay una cosa que no expliqué. Pero, por ejemplo, Henry jugó en el Barça. Si me hubiesen salido el resto de iconos que no hubiesen jugado ninguno en el Barça, tendría que coger a Henry. Como Henry, Coutinho y Messi, los tres son del Barça y puedo elegir al que yo quiera, pues va a coger a Henry, ¿vale? Cojo a Henry, que es icono, y Messi, confiamos en que nos salga el toti. Vamos allá. Delante de los centros, vamos allá. Vamos, 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 vamos. ¡Ay, mi madre, el Vixxon! Bueno, pillamos a Cristiano Ronaldo. Trepo derecho. Bien, bien. ¡Oh, oh! Holy shit, holy shit, holy shit. Otro ejemplo. Messi, Mbappe, toti. Pues cogemos a Messi porque es el que juega en el fútbol. El Club Barcelona. Chao, Mbappe, crack. ¡Mceo! Vamos, 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 vamos. Y... Bueno, aquí tenemos libertad y ya que no sale ninguno de Madrid y Barça, pues Valeri. Por la media. Vamos a por el medio centro. Algo tocho aquí, algo tocho. Bueno, bueno, bien. Iván Rakitic. Nos gusta Iván Rakitic. Continuamos. Se nos quedó un poco corto esto, eh. Tenemos lateral derecho. Y pa, 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 y pa. Bueno. Y ya veremos ahí si hay manera de mejorarlo. Contrales. Empezamos con el baile. ¡Uh, uh, 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 uh! Bueno, tenemos a Mur y Kono, que sería el que yo escogería. Pero también tenemos a Sergio Ramos del Real Madrid, así que tiramos de Ramos Naranjito. Me quejo tampoco con Ramos. Otro central, vamos. Y, eh, pa, bueno. Lateral izquierdo. Eh, eh, eh. Alessandro. ¡Uy, uy, uy! Bien, bien. Este los cojo. Vamos a hacer así, que nos pille el Strong Link ahí. Venga, estupendo. Vamos. Portero. Eh, 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 oh. ¿Sabes qué nos toca en el portero reserva? Oblak, De Gea, Alisson, Donnarumma y La Font. Nos la jugamos con De Gea, venga. Estamos en los suplentes, señores. Me uníe, me uníe, me uníe, me uníe, me uníe, me uníe, PSG, me uníe, PSG. Vamos a por otro. No hay ninguno de Madrid ni de Barça. ¡Uh! Gary Littmanen. Me vienes que ni pa'l pelo, loco. Mira cómo te voy a poner ahí. Placa. Otro más. Vamos. Y... Bueno, de Madrid y de Barça nos están dejando ver, eh. Vamos a por otro. Eh, 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 eh. Joder. Tío, qué puta mierda. ¡Oh, Vinicius! Pero bueno, Vinicius. Vinicius, chaval. ¿Qué definición tienes en el futuro? 91. Rafinha del Barça. Bernardo, mira, pues aquí teníamos cuadros buenos, pero hay que coger a Rafinha porque es del Barça. Eh, 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 eh. Neymar. Oh, Neymar. Oh, Neymar, Neymar, Neymar. Más extremos izquierda que otro poco. O sea, Neymar, 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 Neymar. Eh, eh. Uh. Tarao. Tarao, tarao, tarao. Eusebio. Hostia, chaval. Madre mía, chaval. Hostia, nos está quedando el equipo bien chingón, eh. Ojito. Y, bueno, aquí tenemos a Coutinho o a Sergi Roberto. Creo que va a pillar a Sergi Roberto porque el lateral derecho está un poco en la mierda, eh. Está un poco, un poco en la mierda. Se va a pillar a Sergi Roberto. Sé que tenemos a Hazar y demás, pero bueno. Pillamos aquí y metemos a Sergi Roberto aquí. Nos baja la química. Yo no sé muy bien por qué, pero... Bueno, vamos a colocar esto rápidamente, ¿no? A ver qué pasa. A ver cómo lo podemos dejar. Vamos a pillar a Eusebio. De momento lo metemos en convocados por Meunier. A Sané lo metemos por Visca. De momento tenemos 90 de valoración. Y, bueno, de momento está la cosa así. Vamos a meter. Meto aquí a Cristiano. Paso aquí a Liz Manen. Meto a Cristiano delante al centro. 191 ahora mismo, chicos. 191 y la cosa está bastante bien, eh. La pena es este cabral aquí. Es que no pegas con nada, hijo. A ver, a ver. A ver si me podéis explicar vosotros esto. Rafinha tiene 82 de media, ¿vale? Yo lo quito. Meto a Rakitic de 88 y la valoración baja. No sé, pero creo que me estás jodiendo, eh. Bueno, y meto a Rafinha en banquillo y sube. Señoras, señores, tenemos el equipo final. 191 de valoración con De Gea, Sergi Roberto, Cabral, perdón. Sergio Ramos, Marcelo Totti, Lidmanen, Eusebio, Rakitic, Messi, Ronaldo, Henry. Y aquí abajo, pues bueno, tenemos bastante artillería. Del Real Madrid y del Barça no salieron muchos. Ahí está un poco el salseo. Espero que os haya gustado este equipo. Tengo ganas de probarlo. Seguramente lo juegue en directo. Así que ya os digo, si queréis verlo, pues pasaos por Twitch, que lo jugaré seguramente uno de estos próximos días. Recordaos que, oye, por favor, un pulgar arriba que no os cuesta nada. Mojaos con el resultado y si eres nuevo, suscríbete y activa la campanita. Muy putera, 191. Yo creo que está bastante chingón, teniendo en cuenta que tenemos un 77 titular. Yo soy muy inteligente. Yo despido sin haber escogido entrenador. Marcelino. Pillamos a Marcelino. Y ahora sí, y ahora sí, ¿vale? Ahora sí. Es que soy retrasado. Es lo que tiene, no hacer food drafts, que... Ahí lo veis. Ahora sí que me despido, señores. Ahí tenéis el equipazo. Chao. Chao.